Sin lágrimas de Silvia Castellón Puse el cuerpo, la garra y el alma Me expuse a los inviernos de tus palabras Levanté mil ilusiones pisoteadas Y no sirvió de nada, hombre pequeño, de nada Te lo hubiera tolerado todo Sin demasiado rencor Sin presentar batalla Pero sabés, mis ojos ven profundo en tu mirada Y no van a perdonarte nunca Haberlos dejado sin esperanzas